Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta CNC Noticias Después de dos pruebas positivas y una última negativa para COVID-19, la Federación Colombiana de Atletismo anunció la confirmación de la participación de la atleta cesarense Natalia Linares al Mundial de Atletismo Sub-20 a realizarse en Nairobi, Kenia. Tras el diagnóstico de los estudios realizados por el personal médico, se determinó que Natalia se encuentra en perfecto estado de salud, sin secuelas o molestias, apta para competir. Otra de las razones de su confirmación en la justa mundial fue el aplazamiento de inicio de varias de las pruebas debido a la baja participación de deportistas, dando tiempo para que los atletas de todo el mundo con resultados positivos puedan hacerse nuevos exámenes de COVID-19 y poder llegar al evento deportivo en caso de resultados favorables de participación. Esta decisión favoreció a nuestra atleta, quien ya se encuentra camino a Kenia, al que también llegará su entrenador Martín Suárez. Sin embargo, Natalia solo competirá en la prueba de salto largo, ya que esta está dentro del tiempo de su llegada a las justas, caso diferente al de las pruebas de 100 y 200 metros planos, a las que también clasificó, pues las etapas clasificatorias a la final inician el 17 de agosto, día en el que Natalia aún se encuentra viajando hacia el país africano. Tengo una excelente noticia a que darle, vamos para Kenia, vamos a representar a mi país, a mi departamento y a mi municipio en ese mundial. Hemos pasado por tantas cosas, pero de ahí es donde viene la palabra resiliencia y esperanza. Más importante aún, la fe. Todos se lo dejamos en manos a Dios y hoy estamos aquí gracias a Él. Agradecerle a cada una de las personas que me ha ayudado en este proceso, que creíamos haber finalizado hace una semana, pero que el sábado nos despertamos con otras ganas, con otra mirar y es traernos esa medalla del mundial. Les pido a todos que me acompañen en oración, que me acompañen en todo momento. Los necesitaré, los llevo en mi corazón y de verdad que me siento orgullosa de ser vallenata, cesarense y sobre todo y más importante, colombiana. Amo mi tricolor y amo mi departamento. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos. Más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante bar. En el municipio de Manaure, Balcón del Cesar, se llevó a cabo la gran reactivación económica, agroecoturística y cultural. Como tú sabes de que venimos de un proceso bastante álgido como es el COVID-19, tú sabes de que Manaure fue el primer municipio que cerró para que no pudieran entrar los turistas. Hoy en día lo hemos hecho con toda la responsabilidad, porque ya tenemos una población cubierta con una vacuna en un 88%, y esto nos dio a nosotros para abrir de nuevo las puertas y decir si Manaure está actuando con toda la responsabilidad para que cada uno pueda venir y evitar también ese contagio. Hoy es como nos atrevimos, creo que podemos decir, en hacer un lanzamiento de reactivación económica, de hacer una reactivación agroturística y festejar el Día de las Familias Campesinas. Y más cuando uno habla de reactivación en unos municipios de sexta categoría, con estrato 1 y 2, no es fácil de decirle dónde están las cosas para decir que hablamos de reactivación. Pero el hecho está en que nosotros hemos aprovechado, en conjunto con el equipo de gobierno que yo he tenido, de aprovechar las iniciativas que ha tenido el Ministerio de Agricultura, y en una convocatoria nosotros aplicamos con 105 emprendimientos, en el cual tenemos en estos momentos 18 ya sustentados, organizados, legalmente constituidos. Pues la oportunidad mía es mostrar nuestro café con aroma social, café producido por mujeres cafeteras de Manaure, con el emotivo muy grande, con el sacrificio muy grande, pero vamos para adelante. Tenemos tostadora, trilladora, tenemos nuestras máquinas, y este es nuestro café con aroma de mujer. Uno de los productos que identifica nuestra vereda, vino El Amor, un vino de mora, de estrato de mora 100% natural, producido personalmente por este varón que están mirando en este momento. El gobernador Luis Alberto Monsalvo inició la entrega de 600 sillas de ruedas a población discapacitada del departamento del Cesar, también recibirán otras ayudas técnicas. Pues beneficia a 600 personas, pero también detrás de estas 600 personas hay familias que sienten el problema de no tener acceso a este tipo de equipos, y que la silla de ruedas en muchos casos es un limitante para poder mover a sus familiares, y es bastante traumático y doloroso esta situación. Entonces, frente a este tema, la Oficina Política Social viene adelantando este importante proyecto, y hoy hicimos entrega de las primeras ayudas técnicas que de este proyecto estamos desarrollando. Bueno, creemos que frente a este tema de los cuidadores es un punto bastante importante, y en eso hay que ir trabajando para encontrar algunos mecanismos que nos permitan ayudarlos. En últimas termina siendo también un tema de recursos, porque además lo relacionado a cuidadores lo que requiere es de unos presupuestos que se deban invertir casi que todos los años también. Muy contento, muy contento, gracias al señor gobernador y a la primera dama, muy contento para... porque ya con esto me puedo movilizar mejor, y es un beneficio muy importante para uno. Con alegría, y muy amable el doctor Monsalve, que nos regaló a todos las sillas, me siento alegre y contenta. ¡Gracias! Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano. Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde Mello Castro González, la Villa Bolivariana es una realidad, disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad. Con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase, se construirán 576 viviendas bis de 70 metros cuadrados. Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local. Alcaldía de Valledupar, estamos construyendo un futuro en orden. Tortas Negle. Dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! ¡Sencilla! Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Y en una clínica de la capital del Cesar, perdió la vida el patrullero de la Policía Nacional, Juan David Camacho Corzo, de 32 años, quien sufrió un accidente en días anteriores cuando circulaba a bordo de una motocicleta por el barrio Garupal de esta ciudad. En la clínica Médicos, falleció en las últimas horas de la Policía, Jesús David Camacho Corzo, de 32 años, quien había sufrido un accidente en motocicleta cuando iba con su compañero, Clemente Elías Contreras Sierra, quien resultó con leves heridas en el percance que se presentó el pasado 8 de agosto en el barrio 5 de enero de Valledupar. Se estableció que los miembros de la Policía impactaron con otra motocicleta que fue abandonada por su conductor, quien emprendió la huida sin dejar rastro. El fuerte impacto afectó al patrullero Jesús David Camacho Corzo, quien sufrió golpes en distintas partes del cuerpo que le ocasionó la muerte este martes. Se supo que la víctima residía en el municipio de Codasi y estaba adscrito a la estación de policía Valledupar, exactamente en el CAI Garupal. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, medicamentos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Un muerto y un herido dejó un ataque a bala perpetrado por un sujeto en el establecimiento de razón social, el Lineal, en la avenida Los Estudiantes en el municipio de Tamalamec, el sur del Cesar. Las víctimas fueron identificadas como Anastasio Miranda de Ángel, de 58 años, quien murió ante la gravedad de las heridas, y Jesús Alberto Robles, de 29. Este último registró un impacto de bala en el maxilar inferior. Tras quedar gravemente heridos, los dos hombres fueron auxiliados y trasladados al hospital del municipio del Banco Magdalena, mientras el sujeto que les disparó huyó, siendo buscado por las autoridades. El hecho se registró a las 10 de la noche del sábado anterior en la parte interna del negocio, ubicado en el barrio Las Delicias de Tamalamec, e investigadores que acordonaron el sector para recaudar elementos materiales de prueba. En el lugar se adelantaron indagaciones a fin de tener información sobre lo sucedido y las posibles características del agresor que está siendo buscado en toda la zona. Las autoridades tratan de esclarecer el caso a fin de determinar móviles y autor de este nuevo hecho de sangre en el departamento del Cesar. En la vía que de Bosconia conduce a Valle Dupar, a la altura del corregimiento Valencia de Jesús, la policía capturó a un adulto mayor y a una mujer con 20 panelas de cocaína que transportaban en un vehículo. Unidades de la seccional de tránsito y transporte dieron una orden de pare al automotor para una riquista de rutina, encontrando la droga evaluada en más de 126 millones de pesos. Los detenidos fueron identificados como Eugenio Alberto Martínez, de 68 años, y Marinel C. López Santos, de 46, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía como presuntos responsables de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. La cocaína iba en una caleta dentro del vehículo distribuida en 20 panelas envueltas en plástico, las cuales fueron incautadas y el automotor inmovilizado. Continuamos en la lucha frontal contra el narcotráfico en el Cesar, señaló el coronel Douglas Restrepo, comandante de policía en este departamento, que por su ubicación se ha convertido en el territorio estratégico para el tráfico de drogas desde el Catatumbo hacia la costa. De acuerdo con las autoridades, desde las zonas de producción especialmente de cocaína en Norte de Santander, los grupos armados al margen de la ley que se nutren financieramente de este negocio envían la droga hacia las costas del Magdalena y la Guajira, de donde sale al exterior. En ese tránsito, necesariamente debe pasar por el Cesar, que se conecta por el sur de los Santanderes y por el norte con la costa atlántica, convirtiéndose en la ruta para el tráfico de estupefacientes, tanto de grandes como de pequeñas cantidades, tratando de evadir los cercos de la policía y el ejército que mantienen operativos contra este flagelo. Son miles de vehículos diarios los que circulan por las carreteras, especialmente en los tramos de la Ruta del Sol 2 y 3, donde difícilmente se puede controlar todo tráfico de alucinógenos. Pero con labores de inteligencia, red de cooperantes, puestos de control y procedimientos de rutina, se han logrado asestar duros golpes a las estructuras que están detrás de esta industria ilegal. Las autoridades capturaron en el municipio del Paso Cesar alias Osama, presunto cabecilla del Clan del Golfo, con injerencia en los departamentos de Atlántico, Sucre y Bolívar. Las autoridades capturaron en el municipio del Paso Cesar a Héctor Manuel Oviedo Morelo, alias Osama, presunto cabecilla del Clan del Golfo, con injerencia en los departamentos de Sucre, Atlántico y Bolívar. El ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó que la captura de Osama, por quien se había ofrecido una reconvencia de hasta 400 millones, habíamos anunciado que iríamos tras alias Osama. La fuerza pública lo capturó en el municipio del Paso. Era cabecilla de la subestructura del Clan del Golfo y responsable del Plan Pistola en Sucre, Bolívar y Atlántico, informó. Las autoridades le seguían los pasos a Osama. En febrero pasado, un comando conjunto de la policía y la armada ingresaron a una finca en San Onofre, donde fueron abatidos dos de los escoltas de este sujeto, en un intercambio de disparos. Alias Osama, es oriundo de Necoclía, Antioquia y tiene 20 años de trayectoria criminal. Es señalado a ser cabecilla de la subestructura Manuel José Gaitán del Clan del Golfo, que delinca en Sucre. El coronel Douglas Restrepo, comandante de la policía del Cesar, señaló que junto a este sujeto fueron capturados alias Oscar o Plátano y alias Lamona, quien eran sus escoltas, incautándoles dos pistolas calibre 9 milímetros, un proveedor y siete teléfonos celulares. En las últimas horas, la Fiscalía General de la Acio logró que un fuerte control de garantías de legalizar la captura de Héctor Manuel Oviedo Moreno, alias Osama o Rufín, señalado a Máximo Cabecilla de la subestructura Manuel José Gaitán del Clan del Golfo, grupo armado también conocido como Autodefensa Gaitanista de Colombia. Según el material probatorio recordado por la Fiscalía, en un trabajo articulado con la Policía Nacional, alias Osama, al parecer, era quien ordenaba las actuaciones a comerciantes de los municipios de Tincelejo, Corozal, San Pués, Tolú, Cueñas y San Conobre, entre otros, de Sucre, así como en Barranquilla y Puerto Colombia, a través de la ciudad. El alias Osama pretendía expansión territorial por un corredor estratégico en tres departamentos para la ruta del narcotráfico y oro por el puerto de Santa Marta y la zona costera de la Guajira. Contra esta persona pesaban tres órdenes de captura, dos emitidas por la Fiscalía Segunda Especializada y Octava de Cincelejo por concierto para delinquir con fines de homicidio, narcotráfico y homicidio. Otra por el Juzgado Segundo Penal de Villavicencio por concierto para delinquir agravado. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Doble Vida Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques Murió el comerciante de ganado Javier Das a quien al parecer conducía en estado de embriaguez Presuntamente invadió el carril del vehículo chocando de frente con camión recolector de basuras de la empresa Biojer que cubría la ruta del banco Magdalena Bosconia Cesar El accidente de tránsito se registró este lunes festivo entre el corregimiento de Mandinguilla y Arjona Cesar cuando la víctima se movilizaba en motocicleta Se conoció que Javier Das fue auxiliado por transeúntes y llevado hasta el hospital del municipio de Astrea donde a los pocos minutos falleció debido a que sufrió traumas en diferentes partes del cuerpo La Policía Nacional en articulación con el Centro Integrado contra el contrabando de cigarrillos y licores y la Policía Fiscal y Aduanera en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se obtuvo este importante logro que está avaluado en más de 26 millones de pesos mediante información suministrada por fuente humana y tras labores de inteligencia adelantadas por el Grupo de Verificaciones de la Polfa se logró la interceptación de un vehículo tipo camión en la vía que conduce del municipio de San Diego al interior del país el cual al ser registrado por los uniformados se pudo hallar dentro del mismo 12.000 cajetillas de cigarrillos de procedencia extranjera el conductor no presentó los respectivos documentos que acrediten su legal introducción al territorio nacional y tampoco tienen los pictogramas ni leyendas exigidas por las normas colombianas asimismo se pudo evidenciar que los contrabandistas trataron de ocultar los cigarrillos envolviéndolos en bolsas negras y transportándolo bajo otras mercancías para evitar los exhaustivos controles que realizan las autoridades así poder llegar a su destino que sería la ciudad de Bogotá donde serían comercializados de manera ilegal este cigarrillo fue puesto a disposición de la DIAN la cual será la encargada de definir su situación jurídica nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias veinticuatro horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera diez número trece c ciento nueve Valle Dupar Cesar tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y quimodura brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación somos especialistas en inyección electrónica frenos ABS programación y calibración electrónica del automóvil lámpara infrarroja para secado de pintura contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil trabajamos con todas las aseguradoras frente al ICA calle veintidós número catorce once Valle Dupar multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Superlink llegó a brindarte servicios de televisión e internet al mejor precio con la mejor calidad comunícate en nuestro call center al 300 912 0669 o visita nuestras oficinas Superlink tu mejor opción entre la maleza en una zona de difícil acceso fue encontrado muerto a puñal un hombre en el corregimiento alto de la vuelta al norte de Valle Dupar la víctima fue identificada como Sebastián Humberto Luna Marín quien vestía jean azul y suéter blanco las primeras informaciones dan cuenta que esta persona fue asesinada con arma cortopunzante registrando una herida abierta a la altura del cuello habitantes de la zona hallaron el cuerpo dando aviso a las autoridades que se trasladaron hacia el sitio para practicar la inspección del mismo agentes del CTI llegaron al lugar donde inspeccionaron el cadáver que fue trasladado a la morgue de medicina legal de Valle Dupar para la respectiva necropsia se desconocen móviles y autores de este nuevo homicidio en jurisdicción de este municipio donde en lo que va ocurrido del año se han registrado más de 65 muertes violentas estamos adelantando la investigación correspondiente para esclarecer este caso y dar con los responsables indicó una fuente judicial las autoridades señalaron que la colaboración ciudadana con información es fundamental para avanzar en el esclarecimiento de los crímenes y contrarrestar la delincuencia en hechos que son materia de investigación para las autoridades un joven resultó lesionado con arma traumática en medio de una discusión en Valle Dupar en horas de la madrugada de ayer se trata de Johan Andrés Hernández Sánchez de 28 años el cual al parecer al ver que el marido de su suegra supuestamente se encontraba agrediéndola intervino y recibió el impacto en la región de la espalda al lado derecho por lo anterior funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía llegaron al sitio e hicieron la correspondiente indagación con el fin de corroborar la identidad del responsable el departamento de policía Cesar seguirá trabajando de manera operativa y estratégica con el fin de arrojar mayores resultados y poder prevenir todo tipo de delitos se invita a la ciudadanía a brindar información a través de nuestras líneas de emergencia 123-122-155 recordándoles que el aporte ciudadano es muy importante para la construcción de la seguridad señaló la policía nacional Nueva clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 C109 Valle Dupar Cesar 316-808-7016 un joven de 22 años perdió la vida tras sufrir graves lesiones al estrellarse en la moto que conducía contra un poste en la entrada de la invasión portal de Bosconia en ese municipio del Cesar ante la gravedad de las heridas fue trasladado a una clínica en Valle Dupar donde se produjo su deceso el incidente ocurrió el pasado 4 de agosto cuando la víctima identificada como Mason Enrique Zabaleta López quedó en delicado estado de salud siendo internado en el centro asistencial donde confirmaron su muerte en las últimas horas de acuerdo con las autoridades el joven se desplazaba en la moto de placas VGL-41E de la cual al parecer perdió el control impactándose contra el objeto fijo unidades de la seccional de tránsito de la policía del Cesar practicaron la inspección del cadáver que fue trasladado a la morgue de medicina legal para la respectiva necropsia Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y Calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para el mercado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente a LICA calle 22 número 1411 Valle Dupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Y atención porque un bus afiliado a la empresa Copetran que cubría la ruta Cúcuta Valle Dupar fue incinerado en la vía Aguas Clara jurisdicción del municipio de Aguachica por sujetos que se identificaron como miembros de la guerrilla del EPL por fortuna tanto los pasajeros como el conductor de este vehículo de servicio de transporte público resultaron ilesos Cuatro hombres armados que dijeron pertenecer al EPL le prendieron fuego un bus afiliado a la empresa Copetran en la vía Aguas Claras o Caña en jurisdicción de Río de Oro Sur del Cesar El hecho se registró a las 11 de la noche de este domingo cuando el vehículo con 24 pasajeros a bordo fue interceptado por los desconocidos que vestían prendas de color negro y portaban pistolas obligando a los ocupantes a descender del mismo para luego prenderle fuego El conductor y los pasajeros resultaron ilesos pero quedaron en la vía tras la afeitación total del automotor de placas TTV487 que había salido de Valledupar con destino a Cúcuta Las autoridades reportaron el caso como un acto terrorista por lo que se adelantan labores de control territorial en la zona a fin de dar con la ubicación y captura de los responsables del hecho El ejército en coordinación con la policía despejó la vía Huachica o Caña para restablecer el paso vehicular en la zona informó una fuente militar Cabe mencionar que por este acto terrorista se reforzó la seguridad en el área con el fin de garantizar la movilidad en donde se presentó el caso sobre la carretera que conecta a Norte de Santander con la costa atlántica Los transportadores han solicitado a las autoridades que se tomen mayores controles para que estos hechos no se vuelvan a presentar en el departamento del Cesar Digitel comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento Digitel comunicación sin límites pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti en La Paz calle Tercera número 1266 barrio La Florida teléfono 318 279 0105 en San Diego carrera 9 número 1217 barrio Centro teléfono 318 284 7780 Digitel comunicación sin límites en el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del valle bueno pues en realidad es una obra que estamos esperando desde largo rato ya casi cuatro décadas podríamos decir que que existe el corregimiento de Nuevo Colón trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento del alcantarillado público estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento son más de 6 mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado los pueblos indígenas de la Sierra Nevada instauraron una acción de tutela para evitar que se lleve a cabo el proyecto de vivienda que será construido en el sector denominado el Cerro Hurtado ubicado al norte de Valledupar para la ejecución de la obra la comunidad solicita una consulta previa ya que afirman que este sitio representa un lugar sagrado denominado Minalca los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Gonawindúa Santa Marta en cabeza de sus representantes legales Jaime Luis Arias Ramírez gobernador del pueblo Cancuamo Saruahuico Torres gobernador del pueblo Aruaco José Mario Bolívar gobernador del pueblo Uigua y Arregocés Conchacala gobernador del pueblo Cogui instauraron una acción de tutela para la protección de sus derechos fundamentales a la consulta previa libre e informada a la autonomía autodeterminación y participación efectiva en las decisiones que los afecten y a la integridad étnica territorial y cultural luego de que se autorizara la construcción de viviendas en el espacio sagrado de Minacalwa conocido como Cerro Hurtado esta tutela se convierte en una forma de reivindicar los derechos fundamentales que les asisten a los pueblos indígenas y al mismo tiempo exigir que se ordene dejar sin efectos la resolución 2001-121-0862 del 26 de julio de 2021 expedida por la curaduría urbana primera de Valledupar la cual otorga la licencia de construcción para un proyecto de vivienda bifamiliar de igual manera se ha requerido impedir todo tipo de intervención urbanística en el espacio sagrado de Minacalwa Cerro Hurtado lo anterior basado en que dichas actuaciones generan una afectación directa a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y al sistema de espacios sagrados del territorio ancestral de los pueblos Cowie huigua cancuamo y arhuaco denominado línea negra y especialmente la expedición de la precipitada licencia de construcción que vulnera de manera protuberante el derecho fundamental a la consulta previa libre e informada como una petición especial se ha solicitado la suspensión de las disposiciones del acuerdo 011 de 2015 mediante el cual se adoptó el plan de ordenamiento territorial del municipio de Valledupar que generan impacto directo sobre el territorio ancestral de los pueblos indígenas dado que se vulneró el derecho a la consulta previa libre e informada durante su proceso de formulación y expedición el espacio sagrado Minacalwa en la cosmovisión de los pueblos de la Sierra Nevada de Gona Huindúa es el lugar donde se reconoce y se paga por los perjuicios y daños naturales y humanos que se causan a la madre tierra en todo el mundo y es uno de los sitios de interconexión que delimitan el territorio sagrado por esta razón cada intervención que se haga en él afecta de forma irremediable la vida y la existencia de los pueblos de la sierra y de la misma humanidad este cerro que es patrimonio de la sociedad vallenata es una importante reserva hídrica y un pulmón vegetal es hábitat irreemplazable para reptiles y es un lugar importante para la migración de diferentes tipos de aves además se asienta un importante bosque tropical seco en el que predominan varias especies como la del emblemático cañahuate símbolo de la cultura vallenata mediante esta acción de tutela los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta nos ponemos al frente de la defensa del espacio sagrado Minacalua o también conocido popularmente como Cerro Hurtado buscando generar un precedente jurídico importante de cara a la protección de este patrimonio biocultural ambiental y ecológico ubicado en el municipio de Valledupar y también la garantía de nuestros derechos fundamentales a la consulta previa libre e informada a la participación efectiva en las decisiones que nos afecten y a la integridad étnica territorial y cultural en ese sentido hemos demandado la suspensión de las disposiciones del plan de ordenamiento territorial que generan un impacto directo en los pueblos indígenas hemos solicitado dejar sin efecto la resolución mediante la cual se autorizó la construcción o se otorgó la licencia de construcción mejor de un proyecto de viviendas bifamiliares en ese espacio sagrado y se ordene a todas las entidades competentes que se abstengan de expedir medidas administrativas esto es actos administrativos licencias permisos etcétera que generen un impacto directo en los derechos de los pueblos indígenas sin que previamente se adelante un proceso de consulta previa con todas las garantías y las condiciones que ha establecido el ordenamiento jurídico nacional e internacional y especialmente la jurisprudencia de la corte constitucional en el próximo de la 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 Gracias por ver el video.